Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras, hoy es 14 de febrero, el Día de los Enamorados dicen, estamos con Patricia Jure, ¿cómo estás Patricia? Muy bien, me metiste en un terreno complicado, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor hablamos de las compañeras de primaria, les mandamos un saludo fraterno, porque hoy se presentaron, si bien media ya se había presentado, hoy se presentan en las escuelas, están comenzando, están con reuniones, organizándose para este año, que seguramente será un año de luchas. Sí, a volver a las escuelas y encontrarse con la situación, que las escuelas están en las mismas condiciones y muchas de ellas con graves dificultades de infraestructura, pero no solamente nos vamos a preparar con todo para nuestra labor, que es tan importante, sino también para organizar nuestra lucha por las condiciones laborales, por las condiciones laborales y salariales y por nuestra jubilación. Que ese va a ser el tema de hoy. Yo ya sé que te conocen, pero de todas maneras te voy a presentar, porque por ahí nos escucha algún compañero en Centenario también, en Cutralcó. Patricia Cujure es secretaria gremial de Aten Capital y hace toda la tarea de defender a los compañeros, su salario, afiliaciones. El cuerpo de delegadas y delegados. El cuerpo de delegados ahí va, que en Aten Capital ha crecido muchísimo, porque quería contarle a los compañeros del interior que el trabajo que se ha hecho acá es muy importante y que es tu tarea y que ha crecido y ya tenemos una reunión próxima. Así que bueno, te quería presentar como secretaria gremial de Aten Capital. Sí, una tarea muy importante porque es la estructuración del sindicato, su organización dentro de las escuelas. Y es una tarea colectiva toda la comisión directiva de Aten Capital, e insistimos, a pesar de las pocas licencias, nos corresponderían tres o cuatro más que tuvo la dirección del TEP anterior. A pesar de eso, nos organizamos por zonas y la elección de delegadas y delegados crece todos los años. Ahora va a haber movimiento de personal, por lo tanto, seguramente en algunos lugares volveremos a elegir. Pero es una tarea muy importante. La defensa del salario, conocer nuestro salario y qué significa lo que está pasando en el instituto es clave para la lucha que tenemos que dar. Bien, entonces llamamos a que en el interior también se puedan elegir delegados, delegados de escuela, en todas las seccionales, en cada una de las escuelas. Hemos tenido seccionales en donde no aceptan las fichas de delegadas y delegados que han sido electas en las escuelas. Ocurrió en Zapala, los compañeros los tuvimos que acompañar a presentarlos. Así que el derecho a organizarse no lo puede censurar ninguna comisión directiva, porque se supone que el sindicato está en función de defender nuestros intereses como trabajadoras y trabajadores, nuestras necesidades y nuestras demandas. Ahí decimos que alguien es un burócrata. Cuando lleva la posición de la patronal al seno de la organización. Y no organiza la base y su lugar básico. El primer lugar es la escuela con su delegado o delegada. Absolutamente. Bueno, y queríamos, seguramente nos están escuchando las jubiladas y jubilados, que también escuchan la Radio Calf, Universidad. Y íbamos a hablar de instituto porque tuvimos algunas novedades, malas noticias, en relación a los aportes que hacen los trabajadores. ¿Esto es así, Patricia? Es así. Hemos tenido una rebaja salarial con los haberes de este mes, los de enero que cobramos en febrero. Una rebaja de seis puntos en los aportes que hacemos como trabajadores al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bien, primero aparece un pedido del Consejo de Administración al gobernador. Esto, obviamente, es la antesala de lo que después fue el decreto 79, que fue firmado el 27 de enero. Y, por lo tanto, todo el mundo se dio cuenta o, bueno, preguntaban, che, hay dos grillas salariales. Hay una grilla salarial que había aparecido a mediados de enero, con el aumento, digamos, del 40% por IPC que se acumuló tarde, lo recibimos devaluado, pero era eso. Todo el mundo estaba esperándolo. Y, de repente, aparece una grilla que dice actualizada, con un monto menor y difundida por el TEP. Eso es lo peor, ¿no? Quizás para la audiencia esa grilla que hace la hace el sindicato. O sea, digamos, rápidamente se adaptaron a este descuento que vos decís que no hicieron. Sí. Los compañeros, le cuento a la audiencia, los compañeros preguntaban, ¿pero quién hace las grillas? Y es la conducción provincial. Exactamente. Entonces, en vez de decir actualizada, tendría que decir aceptada por la dirección del sindicato. Nos han descontado una importante suma de nuestros fondos. Y es importante no solamente conocer el salario, sino conocer qué es el instituto. Porque el Instituto de Seguridad Social, para las nuevas generaciones, tal vez no está tan presente, se considera que es un organismo estatal. Y no es un organismo estatal. Es un ente autárquico. Y como tal, ese ente autárquico... ¿Eso qué significa que es autárquico? Que no lo... Es una contradicción, pero lo vamos a señalar. La autarquía es que se organiza y se orienta por su propio consejo de administración. ¿Quiénes serían, digamos, los que aportan al Instituto de Seguridad Social? Hay dos partes. Una, las y los trabajadores, con los que se llaman aportes. Y luego la patronal contribuye. Nuestro son aportes, luego la patronal contribuciones. A la caja de la obra social y a la caja de la jubilación. Son dos cajas las del instituto. Y eso constituye como un salario diferido o un salario indirecto. Entonces, ¿qué es el instituto? Parte de nuestro salario. Me parece muy importante esto que decís, porque está naturalizado y quizás no se entiende. ¿A qué te referís con salario diferido? Que lo que la patronal aporta es parte de nuestro salario que va de manera indirecta a esa obra social. Por eso nos descuentan. Por eso, sí. Pero por un lado nos descuentan lo que uno ve en la obra, en el recibo de sueldo. Pero por el otro lado está la contribución patronal que vos no la ves en el recibo de sueldo. Pero eso es salario nuestro. No nos está regalando nada. No está pagando un impuesto. Es nuestro salario que va para cuando nos jubilemos. O sea, cada uno ahorra lo suyo. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay que desmontar la mentira del gobierno que dice que el problema es que ahora nos jubilamos siendo todavía jóvenes, bellas y bellos. O sea, que servimos todavía para algo y nos quieren explotar hasta que no demos más. Pero por el otro lado dice que ahora hay más jubiladas y jubilados que activos. Entonces uno dice, ¿por qué ellos dicen que hay una distorsión? Porque parece que quienes estamos activos o activas aportamos para quien se jubiló. Mentira total. No es así. Y lo que yo aporto para mí misma durante todos estos años, bueno, acá está el problema del déficit. ¿Qué pasó con el instituto? Una reseña histórica. El instituto se creó en el año 1971. Y durante todos esos años hubo una gran disputa y hubo grandes luchas para defender el instituto. Cuando uno dice, defendamos el instituto, estamos diciendo, defendamos nuestro salario diferido. Y nuestras condiciones jubilatorias y la obra social. Aportamos muchísimo. Y la patronal ha omitido, ha zafado de pagar sus contribuciones. Durante muchos años. E incluso la historia cuenta que nos descontaron esos aportes que están en el recibo de sueldos, pero nunca los pagaron. O sea, nos lo robaron. Durante 10 años, ¿no? Sí, la llamada deuda histórica no la pagan. No la pagan ni indexada, ni ninguna cuestión así. Y eso sigue ocurriendo. Villa Langostura es uno de los municipios que más debe al instituto. Entes como el EPEM, por ejemplo. O sea, hay convenios con otros entes autárquicos como el EPEM o con otros municipios que tienen la obra social. Y sin embargo, no pagan sus aportes, los aportes que nos descontaron o las contribuciones que hacen como patrones. Y durante los años que han pasado, desde el 71 hasta ahora, se han ido aumentando los aportes. Ahora llegamos al 28%. Teníamos el 6% en algún momento. Pero hubo sucesivos decretos, 2001, 2004, 2016, de los que recuerdo ahora rápidamente, que nos llevaron del 6% al 28%. Se dicen puntos, 28 puntos, porque exactamente no es un porcentaje. Cuando, digamos, recorre todo el salario puede ser un poco más que eso. Y realmente, si uno compara la grilla que salió a mediados de enero con la que salió a finales de enero, podemos dar algunos datos. Para la maestra que recién se inicia, un caso testigo, en un cargo le descontaron 30.872. Y para las que ya estamos al final de la carrera, 48.118. En un cargo, multipliquemos por dos. ¿No es un afano? Les contamos a la audiencia que estamos hablando de Instituto con Patricia Jure. Patricia, si me pregunto, y escuchándote este reconto histórico que vos haces de Instituto, también pensaba que el 71 es cercano a la creación de las obras sociales, el acuerdo con Honganía, con las burocracias. También pensaba en la cantidad de trabajadores que ahora el Estado ha tercerizado, empresas o trabajadores que no tiene en blanco, como decimos nosotros. Y esos son aportes que también se pierden. Los trabajadores, por ejemplo, que limpian los hospitales, que antes eran trabajadores que aportaban, y ahora es una empresa tercerizada. O sea, también la precarización laboral perjudica a Instituto. Ese es un aspecto muy importante para poder explicar dónde está el llamado déficit. En donde nosotros insistimos en que es un vaciamiento. No es un juego de palabras caprichoso. Porque una cosa es cuando las cuentas no dan, y otra cosa es cuando se están robando. Entonces, durante estos años, a la par del crecimiento de los aportes de los trabajadores y las trabajadoras, creció la precarización laboral en el Estado. Crecieron las llamadas cooperativas, las empresas que tercerizan sus servicios. Entonces, esos trabajadores y trabajadoras aportarán, y esos patrones contribuirán a otra caja, no la nuestra. Pero, sin embargo, están trabajando en el Estado. En la legislatura, en los hospitales, en los centros de salud. Los auxiliares de servicio, que antes reparaban las escuelas. Exactamente. Entonces, esos aportes y estas contribuciones no llegan al Instituto. Y por el otro lado, también, la suma es en negro. El bono ese famoso de 80.000, que quedó allá lejos, que en algún momento cobramos, eso no aportó, no tuvo ningún descuento. No es remunerativo. Y así, todo suma en negro o en gris, porque también puede estar al recibo de sueldo, pero no se le descuenta al Instituto. Esas son cuestiones que realmente vacían el Instituto. Y por el otro lado, los bajos salarios. Si vos tenés un salario chiquitito, tenés un aporte chiquitito. Bien. Estamos con Patricia Jure, hablando de jubilación en el Instituto, que es un tema que preocupa a muchos y a muchas. Y seguimos en un ratito más y ya nos vamos a meter en el conflicto actual que estamos viviendo en relación a la reforma previsional. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Seguimos en el programa Aten Capital con Patricia Jure, hoy hablando de jubilaciones, obra social, toda la problemática de instituto. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes, que este programa, además de salir en varias radios, lo publicamos en YouTube, sale en nuestro Facebook. Tenemos Facebook, tenemos Instagram de Aten Capital en Lucha y también tenemos TikTok, que ahí estamos incursionando. Así que si quieren también ver información, siempre estamos publicando sobre todas las medidas de lucha. Y bueno, vos, Patricia, también sos una de las que tiene varios videitos ahí en nuestro TikTok de Aten Capital. Así que los llamamos a entrar, reproducir y compartir. Sí, esa es la mejor forma que ayuda a que la información circule en estos medios que son tan hegemónicos, que cuestan tan caros. Y bueno, nosotros como trabajadores usamos las redes sociales, así que miren también el Instagram por ahí. Patricia, habíamos hablado, bueno, vos explicaste el funcionamiento de instituto y la otra parte, la otra pata, digamos, de instituto muy importante tiene que ver con las prestaciones. Claro. Volvamos a recordar algo. Hay dos cajas. Así es. O sea, la platita de la jubilación va en una cajita y la platita de la obra social va en otra cajita. En el recibo de sueldo, en la columna derecha, dice claramente aporte jubilatorio y abajo dice aporte asistencial. Lo que es asistencial es la obra social. Y una cosa que me quedó en el tintero, disculpen, todo el problema de la precarización laboral exige el pase a planta. Habíamos hablado de que eso también resta aportes y contribuciones. ¿Cuántos trabajadores habrán precarizados que no sabemos? Miles, miles, hay un mundo infinito y desconocido de trabajadores y trabajadores eventuales, temporarios y demás. Y también como los compañeros y compañeras desocupados que han logrado contratos laborales y están trabajando o trabajaron en la refacción de, no sé, de bibliotecas, escuelas, centros de salud y no les pagaron. Eso también. Que limpian las plazas, por ejemplo. Que también, es otra tarea. Porque trabajan y hacen tareas que deberían ser trabajadores con estabilidad laboral, aportarían para el Estado. Bueno, hay un mensaje grande para el gobierno, entonces. ¿Cómo dijiste? El pase a planta permanente de las compañeras y compañeros que en el universo de la precarización están trabajando de esa manera, con contratos basura. Volvamos a la obra social. La obra social es un negocio millonario. No es un problema que tenemos con los gordos de la CGT, nada más. Es un problema que hay con la obra social. Es la gran caja negra del gobierno de la provincia, pase quien pase, todas las versiones del MPN que han pasado hasta ahora, porque se transfiere a las clínicas privadas prestaciones, costos de prestaciones sin control. Vos estuviste internada tres días. ¿Dónde vos podés corroborar que la clínica Pirulito dijo que estuviste tres y no estuviste cinco? Que te hicieron una resonancia que nunca te hicieron. El Instituto de Seguridad Social, el Consejo de Administración, ese gobierno del Instituto Autárquico donde hay representación, hoy decía lo de la contradicción, tienen representaciones del gobierno, de la patronal, y tienen representaciones de los consejeros gremiales, que les estamos reclamando todo el tiempo. ¿Cómo van a decir, che, aumentaron los aportes y nada más? Hay que organizar la lucha, hay que tener la disposición de lucha. En esa obra social aportamos una jugosa dinero que va a las empresas de la salud privada. Eso está a la vista de todo el mundo, cómo crecen las clínicas privadas a partir, digamos, de la plata del Estado. Y les inaugura el gobierno. El gobierno que se fue, inauguró el San Lucas nuevo, el San Agustín, Swiss Medical y el CEMIC, inaugurando lo que amasaron con nuestro dinero, de nuestro salario y con prestaciones que se caen. Y ahora dicen que no pagamos un coseguro, pero lo vamos a pagar igual. Digamos, todas estas cuestiones es un robo a nuestro salario. Y prestaciones que se caen, hay que a veces estar pateando puertas, pateando escritorio y decir, che, acá hay una compañera con un problema oncológico, una prótesis de cadera que no llega, o te dan lo de cuarta. Y este es nuestro Instituto de Seguridad Social. Ahí eso está en que estamos hablando de la parte asistencial. Eso está en decadencia absoluta. Los trabajadores lo sienten muchísimo, ¿no? ¿Cómo tienen que pagar cada vez que van a ver un médico? Sí, todo el tiempo. Y se caen prestaciones. Lo podemos tratar en otro programa, pero hay prestaciones que teníamos hace 20 años que ahora no las tenemos. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser esto? Cuando reclamamos la auditoría externa, ¿qué significa eso? Apertura de los libros. A ver, la clínica, ¿cuánto te cobra? ¿A dónde mandas la plata? ¿Estás pagando de más? ¿Papa? ¿Todo eso lo está pidiendo el movimiento de jubiladas? Un primer paso en que los trabajadores tengan algún control de qué pasa ahí con la plata. Si es nuestro el salario, ¿por qué yo no puedo verificar lo que ese consejo o los otros hicieron con mi plata? Es mi plata. Y un negocio que hacen con mi dinero, no puede ser. Tenemos que tener todas las prestaciones, porque para eso pagamos. Yo les pido que después de escuchar este programa, de verlo, vayan a buscar en su recibo de sueldo cuánto aportan por mes de su salario. Y nosotros como ATEN Capital, quizás podemos aprovechar para contarle a la audiencia, hicimos una presentación junto al movimiento de jubilados para exigir la auditoría externa. Sí, y es una lucha que tenemos que lograr, porque es la verificación de lo que estamos diciendo, que ha pasado durante todos estos años. Además, en un sistema de salud público que cada vez también está más deteriorado, al que si quisiéramos ir, también nos cuesta cada vez más porque no tenemos los médicos suficientes para la población que lo necesita en el sistema público de salud. Porque en realidad nosotros tendríamos que atendernos en el sistema público de salud. La obra social aparece, digamos, como un atajo, una salida y un negocio después para las burocracias, por un sistema de salud público que está totalmente deficitario. Patricia, te hago una consulta porque obviamente es un tema que tiene muchas aristas y me imagino que la audiencia, si está escuchando, tiene muchos ejemplos de lo que no le cubre, el enojo que causó este aumento de los aportes. Ahora, esto está en un marco nacional porque vemos que también los diarios, todo apunta al déficit del instituto, ellos hablan de los privilegios de los trabajadores estatales de Neuquén en un marco de una reforma previsional nacional. Utilizan la palabra privilegio para atacar una conquista laboral, una conquista jubilatoria que se ganó con lucha, que es, en nuestro caso, jubilarnos con 52 años las mujeres y 55 los varones con 25 años de servicio y el 80% móvil. Eso lo quieren liquidar. Cuando hablan de armonización, hablan de modificar esas condiciones previsionales, o la edad, o la fórmula jubilatoria, que ya no sea el 80, que sea menos, es como el ANSES. Armonizar es adaptarse. Cuando hablan de sinceramiento de precios, significa que te van a meter un tarifazo. Acá, cuando hablan de armonización, significa que te van a rebajar, digamos, la jubilación o te van a aumentar las condiciones para que llegues a jubilar. Para los que dicen que es un fantasma, podríamos decir que ya empezó la reforma jubilatoria, si te aumentan los aportes. Por supuesto. Es un proceso de avance, digamos, de las condiciones patronales sobre nosotras y nosotros. Por eso está muy bien que se realicen reuniones, que nos organicemos. Lo que no está bien es que ante esto que ha pasado nos mandan la grilla actualizada y no nos estemos organizando para dar la lucha que tenemos que dar, porque no solamente nuestros aportes están aumentando. Nos quieren condicionar el salario en adelante, eliminar el IPC, hacer este acuerdo corto que dice el gobierno en un país que se está prendiendo fuego. Y desde los últimos años han querido avanzar y hemos enfrentado con luchas, como pasó con el gobierno de Macri. Ahora lo quiere hacer el gobierno de Milley. El gobierno de Alberto había congelado la movilidad jubilatoria. No hay un gobierno que no haya querido meterle mano a la jubilación. Y Neuquén es la joya de la abuela para ellos. Y por supuesto que quieren ir por ellos. Nosotros necesitamos asambleas. Quizás lo mencionaste, pero la audiencia no sabe que hubo una reunión muy importante donde hubo no solamente jubilados y jubiladas de Aten, sino de otros sectores, de Sejún, de Anel, donde los jubilados también se están organizando en relación a esto que ha ocurrido y a los ataques que están recibiendo también. En el interior, por ejemplo, la cantidad de problemas que tienen los jubilados, no tienen quien les responda. Bueno, un listado de reclamos. Hubo una reunión en la PET-14 la semana pasada. Y debería ser algo que se resuelva con un llamado a asambleas. Porque las jubiladas y los jubilados se reúnen porque está en vilo su jubilación, aunque ya se jubilaron. Por lo tanto, es un llamado de atención a las compañeras y compañeras que todavía estamos activos, porque no es un problema de ellos, de quienes ya se han jubilado. Y a los jubilados que se quieren desafiliar también. Claro. Eso es muy llamativo. No necesito más el sindicato. No, tenemos que luchar. Esa reunión analizó todos estos problemas y planteó, digamos, iniciativas de lucha. Tenemos que reclamar fuertemente a las direcciones de los sindicatos que integran la CTA de convocar asambleas, plenarios de delegadas, delegados, todo lo que sea necesario para defender, abrazo partido, el instituto, porque también es parte de nuestro salario. Tenemos que reclamar esas asambleas. Vamos a tener... Aten Capital ha hecho una convocatoria ya, una reunión abierta de delegadas, delegados y activistas, que va a ser el 20 a las 18 horas en la Escuela 74 de la calle Sarmiento al 1000. Tomen nota todos porque vos dijiste delegados y activistas. Es decir, que pueden ir compañeros que no son delegados, de una escuela puede ir un grupo, se pueden organizar. Totalmente. ¿Puedes repetir la fecha y el lugar? Es el día 20 de febrero a las 18 horas en la Escuela 74 de Neuquén Capital en la calle Sarmiento al 1000, una reunión abierta de delegados y activistas para disponer toda nuestra capacidad de organización y de lucha en función de defender el salario, las condiciones laborales y el instituto. Y además, para que cerremos ya el programa, estamos terminando. Si lo quieren reproducir, también está bueno, si lo quieren compartir este programa. Además, el gobierno dijo que iba a haber una convocatoria a mesa, así que estamos alerta también con eso. Sí, con este acuerdo corto que quiere hacer. Yo me atrevo a anticipar que creo que quiere hacer un acuerdo a pocos meses con un estimado de la inflación. Eso ya lo vivimos. Acá hay que defender el IPC mensual. Que es la... que, ¿sabés por qué? Voy a hacer una última observación y cerramos. El IPC mensual es posible. Totalmente. Porque el decreto de Figueroa que nos modificó los aportes jubilatorios fue firmado el 27 de enero cuando los salarios ya estaban liquidados. Ah, y unos días después, de repente, cobramos con la actualización de esos 6 puntos menos. Por lo tanto, el IPC mensual es posible. Tenemos que ir por eso. Bien. Y aumento básico. Por supuesto. Ha sido para los jubilados. Bueno, muchas gracias Patricia. Muy interesante el programa. Y nos vemos el próximo miércoles en Aten Capital Les Canta a las 40 XL. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.